Dios nos lo bendiga Dios nos lo bendiga estamos una vez en victoria amados hermanos nos gozamos en este día día de los caballeros hermanos nosotros somos dice que fue el hombre que ha dado a su imagen y semejanza alabado sea tu nombre en este día nos gozamos porque no diga hermanos después de dos dice después quedan dos o tres va a estar el Señor y el Señor que ha estado aquí antes de nosotros alabado sea tu nombre vamos a cantar ese himno ven 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 Espíritu Divino oh gloria a Dios alabado sea tu nombre oh gloria a Dios mi alma es calada gloria a Dios ven 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 el perito divino ven 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 apoderate de mí ven 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 el perito divino ven 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 apoderate de mí apoderate de todo mi ser apoderate de todo mi ser apoderate de todo mi ser ven 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 el perito divino ven 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 apoderate de mí apoderate de todo mi ser ven 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 apoderate de todo mi ser ven 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 apoderate de todo mi ser ven 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 Apodérate, apodérate de todo tu ser Gloria a Dios, apodérate, apodérate de todos mis herabados hermanos